¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí es XH del Kirei Nekobam en un nuevo unboxing de Woodbox. Vamos a cojar la caja. Y esta vez va a abrir Neko la caja porque, bueno, es de bestias. Vamos a ver Hogwarts, vamos a ver Juego de Tronos y vamos a ver muchas más cosas como Gremlins y Pokémon. Así que, bueno, ya podéis ver la caja, que es una caja como si fuera... como si hubiera una criatura encerrada. Ya podemos ver... enseñala. Como se... se ve un ojo aquí en la caja. La caja, la verdad que las cajas de Woodbox, una vez no las entienden, son cajas bastante chulas. Son temáticas y no son como de otras cajas, de estas sorpresas, que la caja es de un color, solo viene el nombre de la... bueno, de la caja, etc. Cada una de ellas ha sido temática y la verdad que está bastante chula. Abrimos la caja de Woodbox, vamos a ello, a ver qué es lo que viene este mes. Bestias, a ver, a ver, tiene pinta guapa. Ay, Dios, un poco así. Oh, qué hay. Voy a flipar. Bastante. Es que se va a salir hasta la caja, a ver si. A ver. Primera cosa. ¡Tarán! ¡Oh! Gizmo K-drink llavero. Un llavero de gizmo, de Gremlins. ¡Oh, miren! Está chulo. No me gustan los Gremlins, la verdad. Pero bueno, está chulo. Está bastante chulo este llavero de gizmo. Y bueno, ahí se queda. No me gusta, la verdad mucho, los Gremlins no me gustan. Yannicko creo que tampoco. No, pero bueno. Es que no sé qué sacar. Él y la voz. ¿Quién hace qué sacar primero? Eso no lo saco. Me ha sacado, lo que sea. ¡Vamos! Está igual, lo grande. ¡Hola! ¡Al igual! ¡Drogon! ¡Qué pasada! Woodbox Exclusive Titans Vinyl Figures. ¡Drogon! De 4,5 pulgadas. Sí, son pulgadas, centímetros. ¡Wheel of Titans! Vamos a abrirlas. Bueno, ya podéis ver la caja. Es una caja de Juego de Tronos. De una figura de Drogon. El dragón más grande de Daenerys. Sí, ¿no? Ese era el más grande, ¿no? El Drogon. Creo que sí. Más que una figura de colección. No es como un pop. Parece que es un juguete. Sí, es como los pop, así desde el plástico. Es como una figura, pero no es como los pop. Bueno, para que lo veáis. ¿Vale? Drogon así, como que sentado. Es como un juguete, parece. O sea, es de un plástico parecido a las Funko Pop, pero más blando. Parecido al de un juguete de plástico. Es que... No... La verdad que... Ha bajado un poco la... Está guapa. Está chula. Pero... Le ha bajado el ruido. Sí, sí. O sea, me esperaba... Cuando he visto Drogon y la caja, digo... ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué pasada! Venía hasta con plástico. Sí, sí. Y luego, pues... Bueno. Siguiente. Pepín. ¿Qué es esto? Amigo. La mano. Es la mano de... De la familia. Es la mano de la familia Dash. Se llama cosa, no se llama nada. Ah, y una se llama mano. ¿Ah, sí? ¿Se llama cosa? ¿Cosa? No sé. Yo pensaba que se llamaba mano. No. No, es que no me acuerdo. Hacía muchos años. Se llama mucho niño más de los días. Bueno, vamos. Este pin. Cada mes dan un pin. Y bueno. Aquí tenemos. Soy de algo así. Siguiente. A ver, tío, haz dos cosas. Hago el Pokémon y algo de Harry Potter. No sé qué enseñarte. ¡Eh, acertado! ¿Ah, la camiseta? Mira, la camiseta. Primera camiseta. De Harry Potter. ¡Camiseta de Harry Potter! Creo que la voy a llevar ahora. ¿Cómo te haces? Llega la camiseta y te la pone. Ya ves. ¿A ver? ¡Qué chula! Mira, espectro patronum. ¡Qué guay! ¡Qué guapa la camiseta! La camiseta está chulísima. ¿Me la voy a poner? ¡Pero ya! ¡Pero ya! Me voy a poner chula, ¿no? A mí me quedaría bajo. Bueno. Ya mejor a mí. El pantalón. ¡Vean, siguiente cosa! ¡La última! ¡La última! ¿Esto? Es una pasada. De Pokémon. Madre mía. ¡Trae! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Esto es el destino. Venga, va. Hoy hemos ido a japonés y esto tenía que salir hoy. ¿Qué dices? ¡Tarán! ¡Ah! ¡Es un vento! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡No hay nada más! ¡De Pokémon! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Va a salirlo! ¡Ya lo podríamos llevar a clase de japonés! ¡Claro! Justo hoy hemos dicho hablando de comida en japonés. Bueno, pues nada. Y bueno, es un vento de comida. Dios, para niños. ¿O no? Y... Sí, bueno, es un... Es un tupper. Es un tupper, un vento de comida. Es lo mismo. Ah, y podías haber reído los cubiertos. Ya. O así. O el de estos... El separador. El separador. Bueno, está chulo. Pero le mola. ¡Está guapo! Sí. 120, ¿no? Sí. Joder. Está bien. En japonés. Kanjis. Kanjis y ciudadana. Guay, eso le lleva solo al profesor a ver qué pone. Al igual no. No me acuerdo. ¡Qué guay! Pues nada, está guapo. Bueno, a ver. Ya ni nada más. ¿No hay la revista? Así está que lo he guardado para que no la veas. Ah, vale. ¿Ya ve? La revista. Buena revista. Vamos a ver. Va. Publicidad de Valerian. Que la sacan el... Julio. No, ponen el día todavía. O sea, la sacan ya este mes. ¿Sabes? Rihanna. No, sabéis que salió de Rihanna. ¿Qué es lo que nos pueden dar en la Megabootbox? Pues una figura de coleccionista de Okami. Con LED y todo. Incluidos una pasada. La enseñaré. Primero digo lo que hay. Un ordenador gamer con un i5-7500. Una tarjeta gráfica media radio. RX 470. Y una SSD de 120 GB con 8 GB de memoria RAM. Tendremos que no pasar el rato. Bueno, un ordenador de media gama. Media gama alta, digamos. ¿Vale? Un Logitech. O sea, un pack de Logitech. Con la alfombrilla. El teclado. El ratón. Y unos cascos Prodigy. El teclado Carbon y el ratón. Caos y Spectrum. Y una pantalla. Y llama G-Master G2488HS. Black Hawk. De un milisegundo de respuesta. Está bastante chulo. De 24 pulgadas. Y no está mal. Para que lo veáis más o menos. Esto es lo que dan en la Megabootbox. Si te toca el sorteo. Ojalá algún día nos toque. Ah, que no sé si un día nos toca. Y luego, bueno, ya os enseña que la figura titán oficial de Drogon. Que es exclusiva. Que vale 20 pavos. Que la camiseta vale también 20 pavos. Que el vento exclusivo de Woodbox vale 10. Que el Gremlin Gizmo vale 10 euros también. Y el pin. Se trata de una camiseta exclusiva. En edición limitada a precio de 99 cada mes. Un artista diferente de la Jalob en el equipo de Woodbox. Para diseñar una camiseta en función de la temática de la Woodbox de ese mes. Vale. Nada. Que van a sacar la Bootshield. Que la pondrán con la caja. Con toda la caja. Para, bueno, tener camisetas exclusivas. A puntafada. Porque ya te vi una camiseta cada mes. Por 10 pavos más. Y encima la compras la otra. Es que ya. Ya. Voy a hacer un mercadillo de camisetas. Pues bueno. A mí me ha gustado más. La camiseta y el vento. Pero sobre todo la camiseta. La camiseta me ha gustado mucho. Bueno, me ha gustado todo. Pero es que no sé. Es mono. Ya. El Drogon. Me ha dejado un poco así con la... Ay, no se me ha dejado esto fuera. Me ha dejado... Me ha dejado un poco así como... Por la verdad. Es en plan... Esperaba un figurón. Y luego visto que de calidad de figura en sí, como yo esperaba, no era. O sea, bastante floja. Lo que viene siendo calidad de pintado, etc. Está bien. No deja de estar bien. Pero se nota mucho que parece más un juguete que una figura que yo colocaría en mi escantería. Realmente no la colocaría ni de broma. O sea, no destaca entre las demás. Pues bueno chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Comentad abajo que tal os ha gustado. Cuál ha sido el premio que más... O bueno, el regalo que más os ha gustado de esta caja. Premio, regalo, como queráis llamarlo. Y bueno, ya sabéis. Suscribiros al canal para estar atentos a todo el contenido que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!